Nosotros no queremos irnos dentro de tu organismo Nosotros no queremos vivir dentro de un cepillo No nos da la gana de largarnos de acá No nos da la gana de largarnos de acá Bienvenidos a la descarga No puedo verte triste porque me mata Yo quisiera pisar tus labios Quisiera una valleta de rosa y decir I just wanna dance it, I just wanna be with you As if you smile and see the real world with me I just wanna dance it, I just wanna be with you As if you smile and see the real world with me Oh, I'm the first one in the days of the day Yeah, yeah, oh, I did, I just ride on my wall I think I'm falling now Yeah, yeah, oh, I did, I just ride on my wall I think I'm falling now Sin amor, somos esclavos del dolor Decente potencia Estimada amorencia Hola amigos, somos la dueña desde Cuenca Y estás viendo La Descarga Hola amigos, soy Ricardo Pita Quédense conectados con La Descarga Somos Astro Yals y estamos viendo La Descarga La Descarga es rock La Descarga es rock La Descarga es rock La Descarga es rock Nosotros no queremos irnos de tu organismo Nosotros no queremos vivir dentro de un cepillo Bienvenidos a La Descarga ¡Gracias!